En Europa, tras las temperaturas récord de inicios de semana, con más de 41 grados en Roma y 45 en España, el calor ha cedido este jueves y dio lugar a un fuerte temporal con granizo de grandes dimensiones, lluvia y vientos de más de 140 kilómetros por hora que ha dejado 110 heridos en Italia. En Estados Unidos, la ola de calor no cede y va desde California hasta Florida, mientras las lluvias torrenciales causaron, en las últimas horas, impactantes inundaciones en zonas de Kentucky y un tornado que dejó graves daños en Carolina del Norte. Pero si hay un lugar donde se está viviendo un infierno es en Phoenix, Arizona, la quinta ciudad más poblada del país, que lleva 20 días a más de 43 grados Celsius, un récord histórico de jornadas seguidas, en algunas de las cuales se alcanzaron los 48 grados Celsius. También en Asia, las altas temperaturas se alternan con lluvias torrenciales, en parte provocadas por la acumulación de agua evaporada en la atmósfera. China registró durante el fin de semana un récord de temperatura de 52,2 grados en la provincia occidental de Xinjiang. Mientras, la combinación récord de calor y humedad hizo que la sensación térmica en Irán alcanzara los 66,7 grados el pasado domingo, en el Aeropuerto Internacional del Golfo Pérsico, lo cual está al límite de las condiciones tolerables para la vida humana. Irán tiene una de las regiones más cálidas del planeta, como el desierto Dash Elot, donde se han registrado temperaturas superiores a los 70 grados. Por sus condiciones extremas, se trata de un área deshabitada.